El aumento de las reservas en los embalses y de las dotaciones de riego ha inundado de optimismo el campo esta primavera. Sin embargo, el principal problema de la producción agrícola en Andalucía sigue siendo la creciente escasez de agua. Perseverar en la búsqueda de alternativas y optimizar el manejo de los recursos hídricos es esencial. En una aplicación eficiente y sostenible del agua entran en juego los llamados geles retenedores o lluvia sólida. Es un granulado que al contacto con el agua lo que va es absorbiendo poco a poco antes de que se vaya a perder. Alcanza aproximadamente de media entre 150 a 200 veces su peso y lo que hace es que se hincha el producto, el granulado, se hincha o absorbe el agua y la deja, como nosotros decimos, encapsulada a disposición de la planta. Cada vez llueve menos y al llover menos, evidentemente, tenemos que buscarle la forma de optimizar esa poca agua que caiga. Llueve mal y a destiempo. Ya no es como hace unos años que se sabía más o menos la pluviometría o las lluvias que podían caer en cierto tipo de épocas. Y bueno, intentamos dar al agricultor unas alternativas que al menos tengan una cosecha. Desde antiguo se han utilizado fibras vegetales como retenedores de agua, pero desde los años 80 se utilizan los polímeros biodegradables, mucho más eficaces para absorber y retener líquido. Simplemente lo que hacemos es capturar el agua antes de que se pierda, se evapore o se percole o se ilixivie en el terreno. Es un polímero, que es un poliacrilato de potasio, y lo que intentamos es capturar toda el agua posible para que no se pierda. La aplicación se afina según se trate a herbáceas, horticultura o frutales, pero el granulado ha de quedar enterrado próximo a la raíz de la planta. Cuando llueve, el agua se encapsula para ser consumida por el vegetal vía presión osmótica en función de sus necesidades. No hay riego, pero la planta sigue chupando máximo hasta 45 días de media. Hemos llegado a picos de 64 días máximo, pero de media es una media de 45 días, tanto en un tipo de terreno como en otro. Tanto en la aceituna de mesa como para molino, lo que hemos visto es que lo que nos hace es menos extrahídrico. ¿Qué quiere decir? Que la aceituna, aunque llega el verano, llega agosto y se agoste la aceituna, cuando cae en cuatro gotas o con el mismo rocío de la noche, la aceituna esponja y se pone más tiesa. José María, un agricultor muy cualificado, defiende las ventajas de aplicar gel retenedor de agua. Utiliza una cámara solander para medir con precisión la hidratación de las hojas del árbol y programar así el riego de su bolivar. Comparo las mediciones durante toda la campaña, la comparo con el testigo, que son los niños que tengo al lado. Y siempre, o de media, ha habido una diferencia de presiones de aproximadamente dos bares a dos, entre dos y tres bares. ¿Eso qué significa? Pues significa que el árbol ha estado siempre mucho más hidratado que el testigo. Podemos tratar los olivos, podemos darle todo el cariño que queramos, pero si no tenemos agua, no tenemos cultivo. Después de los estudios que tenemos, tanto en tomates como en remolacha, como en pimiento, en patatas y muchos tipos de cultivos, el producto sigue en el terreno y aun habiéndose movido un poco, sigue ahí y ha dado más rentabilidad. De media, en todos los cultivos, ya sean hortícolas, extensivos o leñosos, de media da entre un 15 y un 20% más de producción. Este sería el granulado. Cuando el polímero se queda sin humedad, se reduce a la espera de más agua para volver a repetir el proceso, en una vida útil que puede alargarse más de cinco años. Por ejemplo, una plantación nueva que se hizo este año anterior, el gasto más o menos bueno, la inversión son unos 20 céntimos, que es lo que te incrementa por planta, pero luego lo bueno que tiene es que si te le tienes que dar seis riegos a lo largo del verano, evidentemente al estar en secano tienes que ir con una pipa, los gastos que ello conlleva y la problemática del transporte de agua. ¿Qué ocurre? Que en vez de regarlo seis veces, lo regamos tres. Los periodos de estrés que tenemos a lo largo del ciclo, especialmente en otoño y en primavera y el inicio del verano, pues el árbol está en una situación de hidratación que nada tiene que ver con su entorno, si no tuviera hidrógeno. El almendro, la verdad que nos ha servido para ir regándolo menos, cada vez menos. Estos están en secano ya puro y duro, tienen cuatro años y no se les ha dado ningún riego solamente el primer año. Viajó mucho, lo vi fuera, lo vi interesante, lo veíamos con capacidad técnica para desarrollarlo, lo hemos desarrollado y bueno, ahora estamos en la parte de darlo a conocer, que la gente coja confianza con este producto. Riego Gel es una elaboración de la empresa química andaluza Formulaciones. Es un producto que se amortiza solo, no que se amortice, sino que se le gana dinero, hablando ya económicamente, desde el minuto uno, por el incremento de producción y por el ahorro de agua, evidentemente. Rocío Hernández es una investigadora con beca Ramón y Cajal en la Universidad de Córdoba. Está especializada en la detección temprana de estrés en el decaimiento forestal. Estudia la seca de encina y alcornoque. Es una interacción biótica, afección de un patógeno como fitóctora y abiótica, el estrés hídrico, que de forma conjunta y a lo largo de todo el año están estresando al arbolado hasta llevarlo a una mortandad que está siendo masiva. Su interés en el gel retenedor surgió al buscar una solución sistémica para mejorar la salud y estructura del suelo, que ayudara a los quercus frente a la sequía. Por un lado tenemos periodos de lluvia muy intensas, en las que este retenedor es capaz de absorber ese agua que está en exceso y que además genera un caldo de cultivo perfecto para este patógeno. Y por otro lado tenemos este producto, este retenedor, que ese agua en exceso que ha recogido durante el invierno lo va aportando lentamente al arbolado durante el verano, que es cuando está sufriendo mayor estrés. Que el gel sea inocuo y completamente biodegradable es esencial para la planta, el suelo y los acuíferos. Este es un tema que además nosotros mimamos con especial interés porque estamos hablando de sistemas agropastorales, entonces estamos hablando de sistemas en los que hay ganado, en el que además es el ganado bastante inquieto, que levanta el suelo y que puede acabar en ingesta. La adecuada gestión del agua pasa no sólo por evitar el abuso y el despilfarro, sino por impedir la contaminación de su ciclo integral.